Hola, buenos días amigos de Tropicana, desde aquí de Cúcuta, me gustaría inventar la máquina del futuro para ver si me gano el baloto y para saber si este año no vaya a descender nuevamente mi América. Un saludito a la mesa de trabajo, Tropic Show, la más bacana. Yo escucho Tropicana. A mí me gustaría inventar un aparato que engañe el detector de infidelidades de Rafa. Buenos días Tropicana, me gustaría inventar una máquina del tiempo y retroceder al pasado a ver cómo era la vida antes. Pero como esa vaina es tan difícil, me conformo con las historias que nos cuente Pulgarín, que ese man sí estuvo por acá. Ánimo Pulgarín, suéltese un dato a ver. ¿Cuánto valían los platos en el restaurante donde fue la última cena? A propósito de eso, le voy a dar un dato, oígame, amiguito. Señor, ¿quién era el dueño de ese restaurante donde fue la última cena, por ejemplo? Yo serví el vino en la última cena. No me digas, señor. Claro que sí. Yo le creo. Yo también le creo. ¿Y Amparito qué hacía? Ese flaquito cabezón que aparece detrás del señor, ese soy yo. Oígame, pero Rafa, a propósito del Día de la Invención, tengo un dato espectacular para compartir con ustedes con Tatica sobre... No me mire así, Tatica, que me pongo nervioso. ¿Qué pasó, Pulgarín? Lo que le quiero decir es lo siguiente. ¿Quién se inventó la arepa? La arepa. Eso ya viene. Busquemos de pronto. Yo le voy a contar la historia de la arepa. De Medellín o no, en Antioquia. Claro, eso tiene que ver con los antioqueños. Por favor. Le voy a contar quién se inventó la arepa. ¿Quién? Pero después de las noticias. Gracias. Gracias, Pulgarín. Judas Pulgarín. Ocho de la mañana, dos minutos. En Colombia es el Tropichow de Tropicana. Un abrazo gigante a todos en Barranquilla, en la ciudad de Cartagena. También en Cúcuta. Boyacá y sus campos. Duitama, Sogamoso, Tunja. En Elgar, en Girardot. Un abrazo también a sus amigos en La Dorada. En Popayán, en Fusagasugá, Bucaramanga, Medellín, Armenia, Pereira, Cartagena, Manizales, Cincelejo, Montería, Neiva, Ibagué. Hacen parte también de las ciudades que se levantan con el Tropichow de Tropicana. Hoy es Día Sin Carro en Medellín. Ya hemos hablado durante varios momentos en el programa de lo que está pasando, cuál es la actualidad y el balance que deja este inicio del Día Sin Carro en Medellín. Pero en la ciudad de Neiva también hay Día Sin Carro y Sin Moto pedagógico, es decir, voluntario. De que quiera. ¿Cuál es la información, mi querido Ali Guzmán en Tropi Neiva? Muy buenos días, Rafa. Buenos días, Tata, George, al señor Furiarín también. Muy buenos días para toda la mesa de trabajo del Tropichow de Tropicana. Les cuento, así es, la ciudad de Neiva hoy se encuentra en el Día Sin Carro desde las 6 de la mañana y hasta las 7 de la noche. Esta jornada es de carácter pedagógico, es decir, no es obligatorio, pero la idea es que por favor colaboren, dejen el carro, dejen la moto guardadita, tengamos algo de conciencia ambiental con la ciudad, despejemos un poco más las vías, así que desplacémonos, hombre, trotando, hagamos ejercicio y pasémosle a rico. Nos hemos trasladado a la calle y esto dicen nuestros tropioyentes a esta hora del Día Sin Carro. Ah, pues, yo a esta hora no sé cómo, y lo veo con carro todo el día. Pues, prácticamente aquí, por lo menos en la ciudad de Neiva, por una ciudad tan pequeña, pues, no se justifica, digo yo así, pero pues, pues es bueno, es bueno para que la gente tenga una cultura de, de, digamos, de aprendizaje en cuanto, en cuanto a eso. Me parece muy bueno para descontaminar el ambiente, yo tengo mi carro y me vine en un colectivo a trabajar. Yo escucho el Tropi Show de Tropicana desde Neiva, Tropicana la más bacana. Desde Tropi Neiva para todo el Tropi Show de Tropicana, feliz mañana, feliz viernes, feliz fin de semana para todos ustedes, con la más bacana. Gracias, Ali Guzmán en Neiva. ¿Sabe a quién no le afecta el día sin carro y sin moto en Neiva? ¿A quién? A los que no tienen carro ni moto. Claro. A los que no les afecta, sí señor. ¿Y al tuerto Fides? Nosotros fuimos en Neiva una vez con el tuerto Fides, una vez estábamos con el compadre Dolterio, yo me acuerdo que él todavía tenía el ojo, pero la vaina es que él perdió un ojo cuando estábamos allá y íbamos con unas muchachas en una canoa, íbamos sentados. Ah, después me cuenta la historia. Ay, Dios. Gracias. Entonces, resumen. Mire, 8 de la mañana, 6 minutos, Don Jairo Pulgarín, las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Las noticias más importantes de Colombia y el mundo tienen que ver con la situación que se está registrando en todo el país como consecuencia de las prolongadas, de las intensas, de las densas, pero además de las implacables lluvias que siguen azotando el territorio colombiano. El departamento de Antioquia es el que encabeza la lista de los departamentos con alerta amarilla. Departamento de Antioquia, departamento de Caldas, hablamos también de Rizaralda, Quindío, Santander, Chocó, Cauca, Valle y Nariño, donde se han presentado las más delicadas situaciones. Pero sobre todo en el departamento del Chocó, en donde se desbordó el río Andágueda y ha ocasionado inundaciones que afectan a por lo menos 400 familias. No olviden ustedes que no hemos superado la emergencia de Mocoa con más de 300 muertos y ya tenemos que atender la emergencia de Manizales y la emergencia ahora del departamento del Chocó. En Santander están preocupados con el río Lebrija, en Yotoco están preocupados con el río Cauca. Es decir, por todos los lados está haciendo agua este país, mi querido Rafa. Muy amable don Jairo Pulgarín, 8 de la mañana, 7 minutos, oyentes, numeral, me gustaría inventar. ¡Aló, Tropicana! ¡Aló! ¡Chiúo, mi perro! ¡Chiúo, panini! ¡Aquí todo el parche de los engalochados escuchando a Tropicana! ¿De los qué? ¡Venga, los chavos! Todos mis perros allá, el Comemocos, el Carecrimen, el Geta de Gargajo, el GT Canasto. Todos mis perros, Geta de Gargajo, ¡salud, pan Tropicana! ¡Esta fue el galochado, sí, eh! ¡Ya sabe la que me dijo mi perro! ¡Oiga, tata! ¡Mamacita! ¡Quiero! ¡Flor de menta, contigo la derrama es violenta! ¡Qué chévere, así bien propio, mi tata mamacita! ¡Tata debería ser un fa para toda la gente ahí! ¿Un qué, un qué? ¡Un fa para toda la gente! ¡Un favor, un favor! ¡Un favor, un cruce! ¡Un cruce! ¡Tata debería sacarse la blusa a mostrar una pucheca! ¡No, hombre! ¡Mieroski! ¡Hágame eso a mí, tata, y yo me imagino la otra! ¡Sólo saque una! ¡Yo me imagino la otra! ¡Hágale mierda, yo me imagino la otra! ¡No, pues a propósito del Día de la Creatividad y de la Innovación! ¿No? ¡Imagínate, imagínate! ¡Respete, respete! ¡No, que chévere, que le tenemos un chiste bien propio, bien bacano! ¡A ver! ¡Que imagínese! ¡Que imagínese que yo estaba hablando ahí con el carecrimen! Y le digo, carecrimen, venga, ¿y usted ahora qué se está dedicando últimamente? Me dice, Ñero, no, yo estoy inventando cosas, me inventé la rueda, yo me inventé el celular, yo me inventé el telégrafo, yo me inventé el carro. Le dije, Ñero, eso ya está inventado. Dijo, sí, es que yo me lo invento todo. ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡En Tropicana! Ocho de la mañana, 22 minutos en Colombia, las noticias más importantes de lo que pasa en Colombia y el mundo lo tiene Jairo Pulgarín en Tropicana. Lo vamos a resumir de esta manera, mi querido Rafa, la más importante de las últimas horas, el golpe que ha dado la policía a una de las organizaciones más tenebrosas que teníamos operando en este país, una organización dedicada básicamente a la extorsión, 34 cabecillas fueron detectados en esta operación, se adelantó este operativo en 10 prisiones del país, se capturaron 167 personas y según informó la policía, los 34 reclusos que estaban presos encabezaban estas bandas de extorsionistas que llamaban a la gente y le pedían plata por teléfono, se decomisaron más de 200 celulares, más de 200 SIMCAR, 25 memorias, 4 modems, 53 cargadores, baterías y agendas con información de quienes iban a ser las próximas víctimas, A propósito de esta situación también, en las últimas horas las autoridades del aeropuerto El Dorado reportan la captura de un sujeto que fue o que intentaba sacar celulares robados del país con el propósito de venderlos en el exterior, es decir, el tráfico de celulares robados desafortunadamente no termina en este país. Y voy a cerrar con la pesadilla que ha vivido un ciudadano japonés que fue asaltado en la estación de Santa Lucía de Transmilenio en el sur de Bogotá, seis atracadores lo agredieron por robarlo, le alcanzaron a provocar algunas heridas y desafortunadamente hay que decirlo, para este señor ha sido un vía cruz y la denuncia, es decir, se la pasa de estación en estación, de comisaría en comisaría, implorándole a alguien que le reciba la denuncia por semejante hecho de inseguridad que se ha presentado en la ciudad de Bogotá. Y cerramos mi querido, mi querido Rafa, con lo mejor de la semana, con el swing decoroso que como siempre, ya sabemos, es mucho más sabroso. Si hablamos de robadores, aquí tienen el primero. Venga para acá coroso, trobe trobe, compañero. De luto está el vallenato, por el gran Martín Elías, que se ha marchado hacia el cielo a cantar con Dios Medes Díaz. Atracaron un arquero, y le decía el ladrón, mientras le entregaba el rol, escuchas gracias Mondragón. De Odebrez hubo dinero, incluso para las FARC, que igual que otros pilatos, las manos se va a lavar. Las madres comunitarias, aquí serán pensionadas. La celebración de mayo para ellas fue adelantada. Más lutas de tras milenios, aquí han salido a anunciar. Muchos más desempleados tendrán donde trabajar. Colombia es un corazón, que hoy abraza manizales. Que ha soportado el rigor de las aguas torrenciales. La suerte de Venezuela, hoy ninguno la desea. Maduro baila con todos, y el pueblo con la más fea. Cual borracho ya ha caído, aquí el nacional se topa. Solo le queda el guayabo, al no poder con la copa. Yo escucho, escucho Tropicana, porque es la más bacana, y es mi favorita para bailar. Tropicana, la, 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 Tropicana, la, 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 Tropicana, la que me gusta escuchar. ¡Eso! ¡Eso, mi perro! ¡Ay, ya! Estamos de Tropicana atrás. Estamos al aire. ¡Venga, gente, gargajos, ma, que salga al jíbaro o al jíbaro pulgarín! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Trajo el jíbaro pulgarín? ¡Claro, mi jíbaro! ¡Hable, jíbaro! ¡Parece el papá de Ricardino! ¡Es como un minion! ¡Es como un minion! ¡Venga, hable otra vez, jíbaro! ¡Parece el papá de Ricardito! ¡No, no, es que ese es miñero acá! ¡Oiga, tengo inventos para darle! ¡A ver! Vea, un invento sería, por ejemplo, una máquina para que hable con los animales. Ok, bueno, el presidente de Venezuela ya lo tiene porque si Chable habló en pajarito. ¿Sabe qué invento me gustaría a mí? ¿Cuál, mi nunca? Mi hembra, mamacita. ¡Inventarme una máquina que me permita disfrutar nuevamente los besos que ya me han dado! ¡Pues vuélvalos a dar! ¡No, ya no se puede! ¿Cómo que no? ¡Ah, de sus exnovios! A ver, Rafa... ¿Pensé que con su marido? No, los besos que usted ha dado a lo largo de su vida. ¡Ah! ¿No le parece un recuerdo sanito y bonito y que la máquina se lo recuse deprimido en la casa? ¡Que le dé un beso de colores ahí acá, está bien chévere! Si usted está esperando el bus, el bus nada que pase, y usted recordando besos ahí en el paradero, ¿quién se aburre? ¿Y de dónde le gustaría recordar los besos? ¿En qué parte del cuerpo? ¿En qué? ¿No en la boquita? ¿Pero cuál boca? ¿Pero usted no tiene video de eso? ¡No! ¡Ah, qué lástima! ¡Venga, les tengo yo! ¡Le vendo! ¡A ver, Pulgarín, póngase los zapatos blancos, mijo! Pero sin medias, Rafa, sin medias, no me gustan los zapatos blancos con medias, me gustan sin medias. ¡Alfredito Linares! ¡Vamos a bailar salsa porque si es salsa, es Tropicana!